Nos ubicamos ahora en lo que dejó este primer festival de la ganadería y tercer remate de reproductores que tuvo lugar este fin de semana en el predio de la Asociación Ganadera del Alto Paraná, con gran concurrencia de público, vinculados a la actividad ganadera. Si bien el domingo no fue favorable por las condiciones climáticas, todo lo demás fue realmente muy concurrido. Vamos a compartir el discurso pronunciado por el presidente de la Asociación Ganadera del Alto Paraná, Camilo Sosa, también estuvo presente el vicegobernador Carlos Arce y el actual diputado Lucas Spinelli, electo vicegobernador de la provincia. Compartimos. Nuestro tercer remate provincial de reproductores, un agradecimiento a los muchachos de las actuaciones que nos acompañan en un desafío que tomamos esta vez para volver a tomar la aposta de que los caballos formen parte de nuestra actividad en el año y agradecido a todos los organizadores que hicieron posible esto, que trabajaron mucho. Un agradecimiento especial a la comisión directiva, a la gente de las ovejas que se unió a nosotros, que está trabajando incansablemente para volver o generar el mercado y generar que esa sea una actividad nueva y buena para nuestra zona. Quiero agradecerlos particularmente porque han trabajado mucho para que esto salga. No es la primera vez que estamos acá y tampoco va a ser la última porque el productor misionero y misioneras se lo merece que acompañemos desde el gobierno de la provincia a la producción misionera. Yo quiero felicitar a la comisión, a través del presidente Camilo, por seguir en el remate y ahora en el primer festival, pero sobre todo por la inclusión. Él me dice, Camilo, que su sueño es incorporar a todas las asociaciones que tienen que ver con los animales en la provincia de Alto Paralá. Y yo creo que este es el camino. Hoy, pues me ven, habemos caballos, hace 15 años que no venían a este lugar, a este festival. Vemos también en los corrales búfalos, que pocas veces vimos. Vemos toros, de nuevo, en la genética. Vemos terneros, vemos baquillona. Y esto tiene que ver con la inclusión de la Asociación Ganadería de Alto Paralá, que felicito, realmente felicito, porque esta ayuda a agregar formalidad. Ayuda a dar los precios, a la genética, a la mejor producción. Bien, bien, bueno, la verdad que acompañamiento a la creación de empleo joven en la provincia a través de las capacitaciones y el apoyo principalmente al sector productivo. Así que, bueno, contento de este nuevo desafío como joven y para todos los jóvenes en la provincia. Bien, la verdad que contento de ver cómo ha evolucionado el sector en cuanto a la genética. Y bueno, este es un remate realmente donde se ven los resultados de años de trabajo. Así que, bueno, vamos a disfrutar ahora de este gran inicio, el segundo remate en el año en Monte Carlo. Por su parte, Darío Bruera, que es el presidente de la asociación que nuclea a los rurales y también a los forestales en la provincia de Misiones, y dentro de esta federación se encuentra la Asociación Ganadera del Alto Paraná, se refirió a la actividad ganadera en la provincia de Misiones y también en un contexto nacional donde la inflación no es para nada favorable. Compartimos la nota. Y hoy venimos a acompañar acá a este hermoso y magnífico evento que desarrolla la Asociación de Ganaderos del Alto Paraná. La ganadería de la provincia de Misiones, al igual que a lo largo de todo el país, está pasando un momento bastante crítico donde los precios para nada acompañan a la inflación. De hace mucho tiempo venimos perdiendo. Pero los productores siempre seguimos apostando y seguimos metiéndole hacia adelante. Una lástima el contexto económico que estamos atravesando, no solamente por la inflación, sino que también a esto tenemos que sumar el diferencial cambiario que hace tanto daño, porque los insumos los compramos o los adquirimos a Dollar Blue y los productos los estamos vendiendo al dólar oficial y eso realmente maltrata y mucho. Pero no solamente al productor, sino que al empleado, a todo el mundo. Realmente la cadena ganadera está atravesando una crisis muy seria. Pero los productores, dentro de todo, seguimos apostando y seguimos viendo porque el norte o el futuro está hacia adelante. Eso creo que realmente es de destacar. El nivel de compromiso que tenemos los productores, el nivel de la confianza que ponemos siempre en la producción y bueno, le invito a todos a seguir apostando hacia adelante. Este tipo de eventos son muy importantes. Teniendo en cuenta que permite la mejora genética, el progreso genético y hace que cada vez se apuesta más, cada vez se produzca más. Esto hace que haya nivel de competencia y que los productores se vayan superando evento tras evento. Más allá de dinamizar la economía y de ser un punto de referencia en las operaciones comerciales porque también en esta plaza se fijan precios que son tomados por los productores y que al ser tomados por los productores, los productores agarran y después para sus operaciones particulares tienen en cuenta de esto. Realmente es de destacar esta labor que lleva adelante la asociación del Alto Paraná de concentrar la hacienda, de difundir, de publicar y de traer, captar genética de otros lugares como del norte de Corrientes o de otros puntos de la provincia de Misiones y traer acá para que los productores de Monte Carlo y las zonas aledañas y nosotros, por ejemplo, más del norte, nos venimos a nutrir de acá.